Un saludo especial, así es, en la tarde de este día jueves se presta apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad Armenia. En emergencia registran el sector de la Carrera 12 con calle 14 Norte. Allí se presenta en una obra en construcción una luz de tierra que sepulta a dos obreros. Estos son rescatados rápidamente y por fortuna con vida y son trasladados hacia el Hospital Departamental San Juan de Dios con el apoyo de una ambulancia privada y con el apoyo de la ambulancia de la Cruz Roja en el departamento del Quindío.